o sea aparte de eso os quiero mostrar una foto que los va a dejar de piedra a todos de piedra van a quedar cuando veáis esta foto que voy a mostrar esto va a dar mucho que hablar vamos a poner la foto que no nadie se esperaba esta foto no sé si la visteis o no la visteis pero esta foto no tiene nombre aquí está vamos a ver si reconocéis quién es éste la puso este señor en su cuenta de twitter yo entiendo yo también la entiendo a ver vamos a hablar yo quiero que me entendáis a mí yo estoy tratando de poner un poco todo sobre la mesa y qué opinemos aquí yo siempre voy a defender a rocío flores por todos los machaques que ha tenido pero no me está gustando que a la señora que la ha criado prácticamente toda la vida no habló de marta riesgo de esa manera pero va a hablar de de holga es que eso no me cuadra fijaos está a ver les voy a dar un minuto para que la veáis y explícate mejor norma sin más esta foto que los parece marta riesgo en con jorge javier vázquez poniendo mi nueva mejor amiga con ella al lado o sea javier vázquez la persona que más ha remetido uno de los más heavy lo que se ha portado peor con con antonio david flores lo ha llamado el pena hasta que se ha cansado lo vemos aquí en una foto que acaba de poner muy orgulloso en su red social en su twitter aquí lo habla dejó un ratito para que la disfruté en la foto porque yo esto que no lo entiendo no entiendo para nada esta foto sé si lo hace por yo de verdad que si yo fuera marta yo no pasaría con él desde luego que yo yo no lo hace una hora la foto lo único cierto aquí es que él ha puesto a parir a tanto a rocío flores como antonio david entonces si esta foto es vieja es de hoy es de hoy lo dijo él me está informando sandra aquí ah claro vamos a comparar ya sé cómo vamos a demostrar que es de hoy porque la gente hola de cancún a quien es esto skyline ahora tú estás en cancún skyline fíjate vamos a ver si la foto no sabes sabes por qué porque es de hoy es de hoy porque marta riesgo en la foto vamos a ver te voy a buscar la foto de marta riesgo en el programa de hoy el programa de narrados un momento vamos a comprobar aquí se comprueba raro rápido aquí está esta es la ropa que llevaba marta hoy que es la misma que la foto es la misma ya vamos a acomodar esto es la misma que la de la foto ahí os la dejo a un momento sigan con pero vivo en madrid aquí estoy en tu directo muchas gracias skyline comparte algún vídeo cuando puedas para que apoyen este canal también está te puedes unir y hacerte miembro o sea pues ya sabéis lo que visitas siempre youtube ya sabéis lo que lo que lo que hay fija aquí se ve claramente la ropa de marta riesgo hoy recordemos que jorge gabier no llega a las 4 de la tarde a tele 5 el programa empieza a las 4 pero eso no significa que él esté a las 4 él está en el programa como se llama esto él está en el programa por la mañana yo es que he estado en televisión y me hacen y te hacen estar ahí cuatro horas antes